4 y 12 de la tarde y la delincuencia sigue ganando terreno en las calles. Esta vez un estudiante universitario fue asesinado por delincuentes tras oponerse al robo de su mochila. Esto sucedió en el distrito de Los Olivos. Uno de los ladrones implicados en el crimen fue capturado. Es el llanto desconsolado de una familia al ver como un pariente cercano se ha convertido en la nueva víctima mortal de la delincuencia. Esta vez sucedió en el distrito de Los Olivos cuando un joven de 19 años, identificado como Gerson Yafet Quintana Ferreñán, caminaba por la cuadra 28 de la avenida universitaria, lugar donde fue asesinado a balazos por no permitir el robo de su mochila. Eran aproximadamente las 10 de la noche del último viernes cuando la víctima caminaba tranquilamente por esta concurrida avenida, cuando de pronto dos sujetos armados lo interceptan en este punto para arrebatarle sus pertenencias. Al poner resistencia, los zampones no dudaron en disparar a sangre fría. Yo vivo acá, por eso yo salí cuando escuché el disparo, el chico ya estaba tirado. Y los otros vecinos han visto todo, cómo ha sido, porque la chica gritaba, déjenlo, déjenlo, gritaba. Yo por eso salí y yo pensé que era su hijo. El chico estaba agonizando ya. Yo lo he socorrido al muchacho, rezándole ahí ya pues para morir. Uno de los delincuentes logró escapar, pero el otro sujeto fue capturado a solo dos cuadras de la escena del crimen cuando intentaba huir en una moto. El lampón aceptó haber sido parte del asalto, pero negó haber disparado. Los vecinos de esta céntrica zona de Los Olivos están cansados de los constantes robos, pues señalan que ya no están seguros en ninguna parte. Obviamente ya no está seguro ni de noche, ni de día, ni para salir a comprar algo, pues, y te roban hasta te pueden asesinar como el día de ayer. En esta avenida, normalmente de acá, desde Gamarra hasta Mayolo, la delincuencia es total y mayoría de extranjeros, la mayoría de extranjeros, porque sabemos que esta zona como es. Incluso algunos aseguran que impulsarán la vacancia del alcalde Felipe Castillo Oliva si no se soluciona el problema de la inseguridad. Si no pueden combatir o tienen miedo, que renuncien a una pronta vacancia, señor alcalde de Los Olivos. Una vacancia, porque queremos funcionarios eficientes, que resguarden la seguridad de todos los ciudadanos de Los Olivos. Queremos urgentemente el estado de emergencia aquí en Los Olivos. Por último, los vecinos señalaron que el patrullaje de Serenazgo y de la Policía Nacional es mínimo en esta zona.